La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Hola La Paz Hola Ok Bueno Bienvenidos a todos los que están entrando por ahora como este Este es el pequeño espacio donde le damos la voz a los ilustradores y hoy tenemos un ilustrado maravilloso como ya les dijeron que es un pintor de Lituania de muy negro ¿Alguien sabe donde queda Lituania? Rusia Ok Por ahora espérame un minuto ahora entramos a esa parte Ya ahorita le volvemos a la pregunta Muchos creen que se quedan mal pero en mi espada yo creo que no, porque la canina Ok, pues déjole la bienvenida por favor con un fuerte aplauso Mi nombre es Alejandra Daza Soy ilustradora Soy diseñadora gráfica también como postuti y queremos darles la bienvenida este es un espacio para que también escuchemos hagamos preguntas ahora tenemos un buen público y queremos que ustedes también puedan participar de esta pequeña actividad ¿Listo? Le vamos a dar un espacio a Titi para que nos cueste un poco de su vida de su trayectoria ¿Listo? Vamos a ver vamos a ver ¿Listo está viendo si es ¿Su nombre? Rubyan ¿Julian? Rubyan Rubyan Ok Queremos que se damos Hoy en día es Uruguay. Él va a mostrar dónde está Uruguay. El primer guía es ¿Es cerca de África, África o Australia? ¿Es cerca de África, África o la Antártica? Está preguntando, ¿no? No, no. ¿Entonces ustedes, alguien dijo por aquí que es cerca de Rusia? Por Rusia. Rusia, Ucrania. Europa, dicen por aquí. Sí, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a salir de este país lejano a lejano y vino hasta aquí, hasta Medellín, para visitarte. Ande. Sí, sí. Medellín. Sí. 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 El proche es la proche. Él en la mitad de Europa. El Alemania es Poles, Polán, Blancos y Alemania. Los delitos son los Polacos y los revolucionarios. La mayoría de los tiempos es un tiempo de mucho invierno y de mucho tiempo. La mayoría de los tiempos son los tiempos son los tiempos son los tiempos son los tiempos. La mayoría de los tiempos son los tiempos son los tiempos son los tiempos. La mayoría de los tiempos son los tiempos son los tiempos son los tiempos. La mayoría de los tiempos son los tiempos son los tiempos. La mayoría de los tiempos son los tiempos son los tiempos.